...vuelven los informes presidenciales del Partido Revolucionario Institucional de la persona Enrique Peña Nieto, y en base a esta actividad del día girarán en torno a las agendas, tanto de sectores como municipales, y de lo cual ampliaremos en este momento precisamente que tiene que ver con Alejandro Tinzan y con Miguel Ángel González Salón. El primero, pues, los magistrados de la sala regional del Tribunal Electoral Federal ya comprobaron este acuerdo dictado primero por el Tribunal Electoral de Poder Comisión del Estado sobre los comicios para elegir a integrantes del intermiente del señor Victoria en la elección del 7 de julio pasado. Con lo anterior, Alejandro Tinzan, candidato de la Comisión Todos Somos Pamaulipas, integrada por el Primo Alianza y Verde Ecologista, ya se da por válido el triunfo electoral. Lo anterior explicó la sala regional del Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación, en razón es que los agravios hechos en esta elección, con los cuales se solicitó la nulidad de la elección de referencia, no fueron hechos de aler ante el Tribunal Local, mencionó. Y de esta manera, bueno, pues ya siendo la última instancia prácticamente donde pudo haberse dado esta diferencia de opinión en cuanto a sí o no avalar y que ahora ya formalmente como alcalde electo de Ciudad Victoria, Alejandro Tinzan y el equipo de él inició desde el día de ayer, pleno de septiembre, así como en el resto de los 43 municipios de la entidad, el proceso de entrega y recepción según los términos establecidos para tal lugar en los códigos municipales precisamente. Y esto tiene que ver porque ya es el último mes, prácticamente ayer domingo arrancó el último mes de estos 43 presidentes municipales en Tamaulipas. La primera parte de este sexenio, por decir así, determina sus funciones el día último de este mes. Por lo tanto, el equipo que entrega en cada uno de estos ayuntamientos podría estar trabajando sobre las necesidades, sobre los problemas, sobre la organización que debe tener cada una de las áreas que estará funcionando. Igualmente, las modificaciones que pudieron llegar en diferentes direcciones o en diferentes departamentos según las necesidades actuales de cada uno de los ayuntamientos. Hoy precisamente se tenía registrada en agenda la reunión entre Miguel Ángel González Falún y Alejandro Etién. Vaya, reunión de manera formal, porque se han entrevistado de manera personal, de manera privada. Pero ese día ya lo que sería el inicio de este proceso de entrega y reacción vaya a ojos vistos. Y no será así precisamente como se mencionaba en el principio el informe de Enrique Peña Nieto, el cual, de una u otra manera, modificó la agenda de ambos alcaldes, el alcalde electo y el alcalde saliente. De esa manera, pues, estará muy pendiente de lo que se desarrolla de aquí al próximo miércoles. Esto es titulada para que se dé esta reunión de manera formal y ahora sí quienes han designado como encargados de tanto entrega como de reacción, pues, empiecen a hacer el manejo adecuado de la información que compete a cada uno de los 43 municipios. Gracias. 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 Gracias.